Diputados del Partido Libertad y Refundación afirman que las medidas económicas aplicadas por el gobierno prácticamente solo benefician a los grandes empresarios, no a los dueños de carpintería, de tortillerías o de todos los pequeños emprendedores que se han visto severamente afectados por la crisis del COVID-19. Es que la sociedad no se compone de empresarios, también hay pueblos, hay trabajadores, hay microempresarios, mujeres de los mercados, toda una serie de grupos sociales que están en la sociedad que debemos de favorecerlo. No solo pensar en el gran empresario, sino también en la mujer que vende tortillas, en la mujer que vende verduras, en el carpintero, en el albañil, en el mecánico. Hay que pensar en ellos porque ellos también son productores. Usted sabe que la mayoría de los que producen en este país son los microempresarios. Entonces hay que fijarnos en ellos y darles condiciones para que ellos no colapsen y tengan una alternativa para subsistir en este país. Porque aquí lo que queda es subsistir, sobrevivir ante esta pandemia tan dolorosa que está pasando a nuestro...